A ver, a ver, a ver. Es que no hay nadie. ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mondie! A través del blindaje frontal de la Troela de Abrams. ¡Hey! ¡Bonjour! ¡Mmm! ¡Qué bien! ¡Mmm! ¡Leclerc! ¡Bonjour, madame, avec les messieurs! Bienvenidos al canal. Bienvenidos a War Thunder. Y en el video de hoy tenemos el Leclerc. No se pronuncia la K final. Bueno, la C. Cada vez que lo hacéis, muere un francés de un infarto. Así que no es Leclerc. Es Leclerc. Y antes de todo, tengo que decir que el tanque es bueno. Y es estéticamente bonito. Que es lo más importante, ¿no? War Thunder. Tiene un look así futurista que me gusta. Me gusta. El fumígeno está escondido dentro del chasis. No sobresale como si fuesen... Cosas ahí enganchadas. Se nota que se ha diseñado como un tanque moderno. No es upgrades que le han puesto. Todo está modulado. Todo está pensado. Y es un vehículo maravilloso. Francia necesitaba algo. El MX-40 está bien, pero... No era competencia para los Abrams. Ni para los Leopards 2-5. Y menos para los T-80U. Que con su Contact-5... Eran... Vamos. Madre mía, ya tenemos a alguien en el spawn. Esta gente... La triste realidad del top tier. El primero que llega al spawn es el que se lleva más kills antes de que te maten los helicópteros. Hola Abrams. Está un poco empanado este Abrams. A ver... Vanga, vanga, recarga, recarga. Bien. Está en llamas. Seguramente está echando humo por dos partes el Abrams. Así que a ver si lo encontramos. Marcha atrás es buena. Claro. Cómo no. Tanque francés. Jeje. Broma fácil. Bueno. Este maldito Abrams no quiere morir. Al menos está quieto ahora. Un tiro. Y no. No. No hay manera. No hay manera de matar a un Abrams de un tiro. No hay manera. Por fin. Venga. Sigamos. Cañón es bueno. Empiezas con... Bueno. Empiezas con hits. Pero al fin y al cabo tienes AP de SFES que es muy buena. Mejor que el DM33. Rápida. Eso es bastante útil para disparar contra helicópteros. Uy Abrams. Hola. A ver. ¿Alguien tomándose? No. Parece que no. Hemos dejado sin recámara ese Abrams. Así que eso está muy bien. Está tirando humo. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Abrams? Tracks, tracks, tracks. Uy. Hola. Venga. Te dejo ahí en llamas. Y me voy a dar la vuelta. Ah. Se suicida. Yo creo que no tenía fe de que... Tenga ahí esperanza de vida. Está con la recámara rota. Está en llamas. Vamos. Que está condenado a que le meta otro tiro. Vamos a pasar aquí tirando humo. Que no quiero que me vean. Y vamos a darles la vuelta. Aquí vamos a volver a tirar humo. Ahí va. Que no... No quiero que me den... Por detrás. Esto es un aliado. ¿Vale? Parece que esta zona ya la tenemos un poco más dominada. Y... Uy. Hola. Vale. Sin recámara. Un tiro más y... Bien. Venga. Sigamos. Uy. Uy. Que caro. A ver. No me ha dado un IP. One shot me ha hecho. Bueno. Me ha dado donde más duele. También hay que admitirlo. Y ya... Está acabando con el heríete. Vamos a probar de usar el Corsair. Seguramente me va a matar el... A DATS. Porque así van las cosas. A ver. ¿Me matará el A DATS? ¿O no me matará? Confirmamos. Confirmamos. Bueno. Y ahora pasamos a Kursk. Que... Bueno. Hay que admitir que es un mapa malo. Un mapa muy aburrido. En el que disparan de un spawn a otro. Y... Ya está. Ya tenemos helicópteros aquí... Dando por culo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, helicóptero? Ay cabrón. Casi te doy. Casi te doy. Ven aquí. Bien. Bien. Lo que me gusta de la flecha francesa. De la PDR francesa. Que mata helicópteros. De M33 o incluso el mango. No. No mata. Le haces crítico. Y sigue volando. Yo es que no... No lo entiendo. Pero bueno. Esta partida la os la enseño para... Para que veáis... Que... Que blindaje tiene. Antes el IP me ha matado de un tiro. Pero me dan el chasis. Y el... El punto fuerte del blindaje del Leclerc. Es la torreta. En teoría es mejor... Que el... Que el Abrams. No sé si mejor que el 2 a 5. No tuve muchas oportunidades de... De testarla. Sé que... Sé que el italiano se atraviesa. Está jugando con el ariete italiano. Con el nuevo. Y... Atraviesa de una. Con la flecha nueva. Pero... Ahora vamos a poner a prueba. A ver con que nos van a dar. No hay nadie. Qué raro. Qué raro. Que no hay nadie. Ya están ahí. En la orilla del río. Como siempre campeando ahí. A ver si los veo. Casi, casi. Eso que la flecha... Sea más rápida. Que los otros tanques. Es una ventaja. Porque al disparar. De lejos. Esas milésimas. Es cuestión de vida o muerte. Que puedes tirar atrás. O no. No te veo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Seguro que entre disparas. Se esconde. Pero sé que está ahí. Siempre se ponen ahí. Mira. De ahí viene el tiro. Tendría que empezar a usar el AMX de hacerse. Y flanquear como en el vídeo que hice. 1900 metros. Menos mal que tenemos telemetro láser. Es que me pueden disparar de dos lados. Y eso es preocupante. Pero bueno. Como un tanque defensivo. Es bueno. Me gusta. Me gusta el Eclare. Si quiere ser agresivo y rodear. Puedes. Si quieres ser defensivo y aguantar tiros. También puedes. Que eso no se puede decir sobre muchos tanques. El Challenger por ejemplo. Puede hacer lo que estamos haciendo ahora. Pero no puede rodear. Es lento. Leopard 2 a 5. Sí que puede. Es de los pocos que pueden. Es de los pocos que pueden. A ver. Asómate. Asómate. Deja que te vea. Nos hemos llevado un tiro ahí. Ha sonado a chapa. Disparadme. Venga. Disparadme. Disparadme. Uh. Uh. Eso. Eso creo que era HitFest. Ahora. Prueba de HitFest estamos. Pero bueno. Eso. Creo que todo el mundo. Pero está bien. Uh. Eso ha sido. AP de CF. A ver si puedo. Ver. Quien es el. Agresor. Casi me dan aquí. Uh. Otro tiro. Otro la torreta. Y aguanta. Aguanta. Lecler. Ahí. Cerca de la recámara. Lo está intentando dejar sin cañones. El cabrón. Ajá. Ajá. Uf. Otro tiro. Me han dado las ópticas. Ahora me han dado en el otro lado de la torreta. Otro tiro. Y de cámara afuera. A ver los daños que sufrimos. Nah. Reparamos rapidito. Y otra vez. A ver. A ver. Ahora. Bien. 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 Otro tiro. Uh. Nos han dado dos veces ahora. Así que hemos aguantado bien. Muerto el Abrams. Yo creo que la prueba de fuego la está pasando bien el Leclerc. Ya repito que solo son primeras impresiones. No he tenido mucho tiempo de jugar con él. Ni contra él. Todavía no sé. Dónde. Dónde destaca. Y qué le falta. Más adelante haré un vídeo más exhaustivo. ¿Qué? ¿Qué me disparas tú? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Pesado. Pero un pesado. Otro Abrams ahí. No le he dado. Ese autoloader viene muy bien. Dos mil cien. A ver. No. No se quiere asomar. Otro tiro. ¿Dónde? ¿Dónde? Uh. Uh. Ese árbol. No sé por qué me dispara con hit. No tendrá munición buena. En curso. Con hit. No veo nada. No hay hit. Ven a por mí. Con la cara destapada. No. No. No, 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 no. Watch on Busca. Haz tu trabajo. No quiero que me bombardee un... ...avión. Bien, 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 bien. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. El de ese... No puedo distraerme mucho con él. Que si no... El que está ahí al fondo me va... Mira, me dispara. O no me dispara a mí. A ver. Eh. Casi. Casi. La realidad del top tier. Jugar así. Por eso estoy jugando en casi top tier más bien. Tengo muchísimos vídeos de partidas buenas. Pero son así. De... Disparos de dos kilómetros de un... Una punta a la otra. Hmm. A ver si veo que se abra más de ahí. No, no se rinde. Me vigila. Hola. Hmm. Sinoruga. Eso es. Bueno. Se va a quedar quieto. Bien. Bien. Tres tripulantes de cuatro fuera. Adiós, Abrams. Uh. Uh. Eso ha dolido. ¿Dónde? ¿Dónde? Está aquí al lado. Qué cabrón. Ahora me ha dado... Creo que completamente de al lado. Ah, sí. También los fumígenos que tira el eclair. Hacen una cortina a 180 grados. Así que si no estás seguro de dónde te han dado. Te cubre la derecha y la izquierda también. Eso está muy bien. Vale. Nos han salvado. Y como podéis ver, el equipo... Ya casi que no, no existe. El equipo enemigo está devinando todos los puntos hace tiempo. Y van a ganar. Vamos a implementar la maniobra francesa. Vamos a retirarnos. Hashtag broma fácil. Leclerc ha sido derrotado, pero no destruido. En esta ocasión. Ya está. Se acabó. Está finito. Eso es todo por hoy. Sobre el Leclerc. Espero que os haya gustado. Y como siempre, si queréis ver algún otro tanque bien más, decidlo en los comentarios. Pididme lo nuevo del patch que queréis ver. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Bueno, mejor dicho, ojo va. Chao, chao. Chao, chao.